Hola, soy María Lina, tengo 54 años y en mi busca de trabajo en más de una ocasión me han dicho que no vago para el puesto porque por mi edad no aporto ya frescura. Entonces estoy de acuerdo porque yo creo que esa característica no va a implicitar con los años, sino con la actitud de la persona. Por lo que yo creo que tengo una frescura auténtica que aporta la experiencia, por lo tanto yo creo que tengo mucho que aportar. ¿Vais a renunciar a mi talento?